Porque estamos perdiendo el valor de nuestro factor humano. Si mañana tenemos que convencer a alguien, sobre todo, que vosotros sois profesionales de la comunicación, hay que pensar, yo creo que hay que poner la mirada en esas personas que no son profesionales de la comunicación, que a veces tienen incluso dificultades para comunicarse, que les cuesta hablar en público. Bueno, el número de palabras que manejan hoy las personas son mucho menos. Bueno, muchísimas menos palabras. Porque al final estamos tendiendo al menos es más. Es decir, al final nos comunicamos por vías tecnológicas en las que apenas empleamos dos frases, tres, y eso también influye en cómo las personas reciben las comunicaciones. Y en vez de poner casa, pones una casita. Ya no escribís casa. Es el límite máximo. Sí, o sea, es increíble. Es así. En vez de poner perro, pones un perrito. O sea, ya no escribís ni tan siquiera escribís las palabras. Totalmente de acuerdo. O sea, ya no escribís ni tan siquiera 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 escribís ni tan si